Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo noisimo let's play de esto que sería Alien vs Predator. Estamos con la historia del xenomorfo número 6, de este bicho enorme y violento que quiere recuperar a su madre, por así decirlo, a la reina madre, por así decirlo. Bueno, primero que todo, darles las gracias por el apoyo que ha tenido el canal, que eso anima muchísimo a continuar la labor, por así decirlo. Y espero que les guste el contenido, que les gusten los cambios que voy haciendo, que seguramente vendrán más, porque estoy viendo cómo hago para que trae la mejor calidad posible, por así decirlo, también. Estoy diciendo mucho, por así decirlo. Bueno, y que eso, que muchas gracias por el apoyo y por los consejos y si también quieren ayudar de otra forma, darle like al vídeo y compartirlo, que seguramente a alguien también le gusta el contenido. Bueno. En el capítulo pasado nos quedamos, bueno, me quedé buscando la cosa, está la forma de entrar al edificio donde está este hombre. Y bueno, he encontrado unas latas de esta de jalea. Y resulta que la entrada estaba aquí. Claro, yo voy todo follado, por todo lado. Y... ni cuenta me doy. Bueno, bueno. No, ni lo sueñes. ¡Los dentro! ¿Pero qué coño hacéis? Que la gaso, ¿no? Tampoco se ve el... Vale. Digamos que así fue. Me gusta esa transición que hace de... Esa transición que hace de luz a oscuridad, por ejemplo, ahí está oscuro y cambia automáticamente. Está muy bien logrado eso. Por aquí, ha funcionado. No te repito. Te lo tenemos. Tú no te escapas. Amor a primera vista, ¿eh, Adams? Se le ve cabre amigo al mamón. ¡Tú ya no te escapas de aquí! Voy a correr. Se te escondido. Quemad este sitio. ¡Quemadlo todo! ¡Quemadlo todo! ¡Quemadlos vivos! ¡No os relajéis demasiado, marines! ¡Oh, qué leo! ¿Qué coño está pasando ahí fuera? ¡Que alguien responda! ¡No bajéis la guardia! ¡Contestad! ¡No lo recibís! ¡No bajéis la guardia! ¿Lo habéis oído? ¡Aquí no está! ¿Dónde coño se ha metido? ¿Dónde está? ¡No os relajéis demasiado, marines! ¡Mierda, está aquí! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro! ¡Me piro como la sanguijuela que soy! ¡Una sanguijuela de dos metros! ¡Está al descubierto! ¡Que te mueras, hostia! ¡Debe de ser por aquí! ¡Machacadlo! ¡Lol! ¡Machacadlo! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Bajas múltiples! ¡Si hay alguien vivo, que lo digas! ¡Vale! 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 ¡En este entré! ¡En este me hicieron la emboscada! ¡Entonces este es el edificio, no? ¡O bueno! ¡¿Por dónde?! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡No! ¡Ah, vale! Están abiertos, ¿no? Creo yo. ¿O no? ¿No? ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Generador desconectado! ¡Se está yendo la corriente! Estoy seguro que es aquí. ¡Ah, mira! Tenemos que desconectar los otros generadores. ¡Mierda! ¡Otro generador roto! ¡Nos quedamos sin luz! ¡Planta baja! ¡Vale! ¡Mira! Precisamente por aquí es. Tal parece que ya estamos llegando al final de esta aventura. Son activados. Bueno, menú a puntería. Vale. ¡Atención! ¡Fuerda de compartición desactiva! ¡Se ha notificado mantenimiento! ¡Joder! ¡¿Cómo está aquí?! ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué sí? Solo tiene ojitos para mí. Obviamente tendré que pasar por aquí. Como les decía. A esta... Creo que en este... Incluso en este capítulo. Si no me lío mucho. Puede que lo acabemos. Esta serie. Que... Como tal siempre... Ha sido larga, eh. Que... Llevo una semanita muy estresada. Tranquilos. No os relajéis demasiado, marines. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! A ver... Bueno. Bueno. Notificación. No se muevan de sus puestos. La productividad no se debe detener. Si. En un entorno de trabajo muy... Muy recomendable. Uff. Esta... Trae una tocha de estas. Y no me llama para nada la atención, ¿sabes? Notificación. No se muevan de sus puestos. La productividad no se debe detener. longitud. matho... Más estas muestras... Es que... es que si me hubiese... agarrando. Hubiese sido malo, eh. Ah, lo de las cabezas Alguien me dijo que era importante hacer esto Notificación No se muevan de sus puestos La productividad no se debe de temer No sé realmente para qué sirve Pero vale Si sirve para algo Pues Y además da La interacción, así que Bueno, este no Este es especial No, este es especial Bueno, ya es algo personal A ver Sala de control cerrada Contacten con su supervisor Y sigan sus instrucciones Ya está Parece que es importante Comerse las cabezas Vale, pues ya está Apagalo Notificación No se muevan de sus puestos Son equivocadas Oh, qué hijo de... Ah, no me fastidies Tío Ah Estamos... ¡Sutilízate! Tenemos que largarnos de aquí Tranquil ¿Habéis oído eso? No bajéis la guardia El tío no me ve ¿En serio? Soy un bicho enorme De tres metros Y no me ve ¿Habéis oído eso? ¡No! Bueno, me metí en un pésimo sitio No relajéis demasiado Marinos No, 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 no ¡Recargando! Sala de control cerrada Contacten con su supervisor Y sigan sus instrucciones Lo que hace del ojo Y lo es... Y con la cola Es horrible A ver si funciona esta vez No os relajéis demasiado Marines Vale Venga Apágalo No se muevan de sus puestos La productividad No se debe detener Venga Apágalo Venga Joder Está aquí Acabad con él Ni un tiro Ni un tiro Chata La verdad No sé para qué sirve esto No se muevan de sus puestos La productividad No se debe detener Has elegido La persona equivocada No se muevan de sus puestos No se muevan de sus puestos Ni un ¡Opa, opa, opa, opa! ¡No va, que es la guardia! ¡Movimiento detectado a bastante distancia! ¿Por dónde es? ¡Esto! No creo que anden por otro sitio, ¿no? No hay demasiado, Marín. ¡Uy! ¡Ese es la escopeta! ¡Que lo peta! ¡Aquí está con el día! ¡Aquí está con el día! ¡Joder! ¡Lo tenemos encima! Está escondido en algún sitio. ¡A ver si este me lo cargo! ¡Esa es horrible! ¡Esa especialmente! ¡Esa es horrible! ¡Ajá! ¡Entonces salimos enfermados! ¡Estaba ahí! ¡Y desapareció! ¡Movimiento a menos de 25 metros! ¿Dónde? ¡Se va a cagar! ¡Joder! ¡Lo vemos aquí! ¡No! 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 ¿Qué c***o? ¿Qué es eso con las cabezas? ¿Ya no? ¡Ya! ¡Vuelve a la condena! ¡A la colmena! ¡Perdón! ¡Si ven 94%! ¡Sí! ¡Yo creo! ¡Creo que ya este es el final! ¡De Alien vs Predator! ¡La verdad me gustó! ¡Muy buena historia! ¡Muy! ¡Muy! Dinámica Cuenta muy bien la historia No me cansaré de decirlo Cada parte del juego Tiene su función Cada personaje De los tres Tiene su Modo de juego Y... Sus armas El objetivo sentinelas es luchando a la cabeza de la luna. Vale, los sentinelas, esto... Supongo que desactivando esto ya... Parece ser que es para aislarlos. Certamente tenerlos controlados. Vale. Un conducto que no conduce a ningún sitio. Qué bien. ¿Y esto? No. Vale. ¿Se sentan los ladrillos o no? Yo no salgo ahí fuera. ¿No crees que pueden estar aquí? ¿Tú a dónde vas? Ah, es uno de los ingenieros. Es uno de los exploradores. Nooo. ¿ nimando? No. Yo creo que nadie. ¡Opa! ¡Opa! ¡No sé papá, padecindad! ¡No! ¡No! ¡Joder! Esos sentinelas dan todo el asco, ¿eh? ¡Se acabó a los fuegos criticados! ¡Estoy de los nervios! ¡¿Pero qué?! ¡Joder! Vale, ya hemos explorado la parte exterior de la zona. Ahora... falta una... ¡Ah! Esa es una cosa que les iba a contar. ¿Cómo se mueve la cola cada vez que va hacia atrás? Como si fuera... quién sabe qué. ¿Qué? ¡Ahí! ¡Hay alguien! ¿Alguien? ¡Sí! ¡No! ¿Por qué es el resultado real? No estoy seguro de donde esté. No estoy seguro de donde esté. Vale. ¿Vale? Ah... Creo que de por aquí vínimo ¿no? Sí. Vale, esto es lo mismo. Claro que por aquí... Vale, entonces lo que vamos a hacer es... Galopar. Galopar al vuelo. Y... no, por aquí no, por allá. Claro, podría ser esto. Madre mía, como para caerse por aquí. ¿Para qué será? Vamos a tener que investigar esto a fondo. No, 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 no. ¡Quiero morir así! Bueno... Es que soy muy listo, eh, yo soy muy listo. No, 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 no. Loco,��. No, no, no. No, 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 no. Como esa arañita, especie de araña. ¿Lo has oído? Vale, ¿cómo se entra aquí? Es mi pregunta. Estoy de los nervios. Madre mía, ¿como para caerse por aquí? ¿Para qué será? Tú, ven aquí. ¡Ay, la araña! En el aire. Estos glifos contienen muchas referencias a los xenomorfos. ¡Ostras! No se me está dando de tomar por saco, eh. Mira. ¡Me va a matar por graciosillos, eh! ¡Ay, la araña! ¡Ay! 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 No, no! ¡Ay! Vale, uno está aquí y el otro pues acá. No sé qué me da más grima, como los mata o los propios... O los propios... ...sintéticos. No les pudieron haber puesto una cara. Me queda este. Bueno, ahora bajó el caballero. ¿No? Podríamos sentar por aquí, ¿no? O algo así. ¿Lo has oído? ¿Lo has oído? Vale. ¿Y aquí cómo se entra? Es mi pregunta. Bueno, aquí encontré un poco de jalea, así que... A ver... No había entrado por aquí. No había entrado por aquí. Llevo bastante, bastante rato bajo presión. Ah, claro. Mira. Mira. Esto ya es dentro, ¿no? Sí. No. ¿Sí? No. Se supone que hay algo en el techo. O se supone que ya está abierto. ¿Qué dijo? Encuentra y activa las otras dos. Ah, vale, vale. Que se abrió esta, ¿no? A veces interactúa, a veces, ¿no? Uno a uno. Vamos a morir todos. Vamos. Serán imaginaciones mías. ¿Qué le den a este trabajo? Tenemos que salir de aquí. Ah, son humanos. Estamos jodidos. Vale. Lleva bastante tiempo buscando esto, ¿eh? Bueno, aparte de que me entró un WhatsApp. Así que nada. Vamos a infectar al otro y ya está. Ahí, John. Indiana Jones. Ahí, John. Vale. Vale. Y... vale. Vale, vale. Vale, деле. A ver, no te quites el careto, ¿no? ¿De coño? Madre mía. Esto se está acabando, ¿eh? Se está acabando, porque esta siempre es la escena final. Esta es la pelea que no quería ver. Porque, precisamente, los Predator son bastante puñeteros. Cuando jugamos con los Predator, vieron que era bastante sencillo cargarse el Xenomorfo, y el Xenomorfo es bastante débil. ¡Suscríbete al Xenomor! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! Vale, esto sí que es una pelea. ¡Suscríbete al Xenomorfo! ¡Te puedes dejar de huir! ¡Ole, diol! ¿Dónde? 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 ¿Es que este se vuelve loco? ¡No, no, no! ¿Dónde? 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 ¡Aquí! ¡Aquí, bicho! ¿Pero qué? ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No, no, no! ¡Corre! Al menos se está distraído, ¿eh? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Este que está distraído! ¡Bueno! ¡Quieto! ¡Gol! ¡Ah! ¡Joder! Y tenía al otro detrás dándole Bueno, se acabó la tontería ¡Oh, qué hostias! ¿Dónde? ¡Persigo! ¡No lo persigo! ¡No lo persigo! ¡Va uno! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo! ¿Bajará? ¿Bajará? No, baja. ¡Baja! Es que si comenzamos a perseguirlo, se va a escapar. Quieto, quieto, fuera, fuera, fuera. ¿Qué fue? ¡Oh! Es que tampoco quiero alargar más esta pelea. ¡Lol! Venga. Podría intentar... que si bien. A ver si baja. ¡Mierda! A ver si baja. A ver si baja. Ahí sube uno y lo fuerza a bajar. Vale. ¿Dónde está? Enfréntate y elimina a los Predator. Bueno. Debilita e infecta al Predator Elisa. No, no, no. ¡Estoyocionado! ¡Este es C positional! ¡ conscience! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡está! ¡Maldito! ¡Esta! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿Qué hace? ¿Me mato? Esta es como la cuarta o quinta vez que intentó este tío. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Que no! ¡Que hostias! ¡Que hostias! ¡Que te quieren morir! ¡Suscríbete! ¡Que te quieren morir! ¡Que le di! ¡Le di! ¡Hijoputa! ¡Que ya me tiene cabreado! ¡Es como la quinta vez que estoy haciendo esto! ¡A ver! ¡Baja! ¡Baja chato! ¡Baja! ¡Que te arrebiento! ¡No! ¡No! ¡No mueres! ¡Suscríbete, hijoputa! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Dance! Mucho orgullo, eh. Mucho orgullo. Alien versus Predator. Ahora vas a joder a otro. Ahora vas a joder a otro, eh. Que feo eres, tío. La madre que lo parió. Tengo que contar como 20 minutos de intentar hacer el tonto. ¿Qué pasa? Ah, claro. Ahí fue cuando quemamos a la reina bicho. O sea, que primero ocurre la historia del Alien. Después la del Marine. Y por último la del Predator. Ese se supone que es el orden. O sea, tal cual como lo hicimos al revés. No, no lo mates. Somos viejos amigos. Bien, es hora de irse. Prepara al espécimen para el transporte espacial. O sea, se que el orden que hubiese sido cronológico hubiese sido Alien, Humano, Predator. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué todos están muertos? En serio, esta pelea me dejó bastante, bastante. ¿Ese no es el número 6? Vale. Vale. Se acabó la partida. Pues como les dije, en este episodio iba a acabar todo, no quedaba mucho más. Vamos a ver las estadísticas. Bueno. Pues poco más. Pues como dijo la consola, se acabó la partida. En serio, me sacó la mala leche el Predator de los narices. Punto 1. La historia como tal la cuentan, era Alien, Humano, Predator. Ese sería el orden cronológico. Pero como lo hicimos, se disfruta de igual forma. Segundo. Lo del Alien convirtiéndose en la nueva reina. Recuerden que una de las grabadoras que recogimos cuando estábamos con los marines decía que el modo de los xenomorfos que todos eran igualitarios. Que uno podía ser obrero o reina dentro del enjambre. Y claro, al destruirse el vínculo psicológico con la reina, cuando el marines la mató, vamos, cuando nosotros la matamos, pues generó que este Alien se convirtiese en la nueva reina. Y para mí, claramente esto tiene pinta de secuela. Hombre, estaría bien que hubiese secuela. Porque, tener en cuenta una cosa. Los marines. Aquí anotaciones de que tengo que hacer un montón de recortes. Me quedé pillado en un sitio. Me quedé con este hombre. No voy a hacer... No voy a mostrarles 20 minutos como muero al frente de este tío, de este último. Sabía que iba a ser duro pelear contra los Predator, pero nunca pensé que tanto. Nunca pensé que tanto. Así que... Bueno, lo que les decía. Con los marines, cuando acabamos, obviamente si ya llegaron al final de esta serie, ya habrán pasado por ahí, entonces no sería spoiler. Pero si comenzaron a verlo desde los Aliens, les sugiero que salten esta parte y vayan a ver la de los Humanos. La de los Humanos. Cuando salimos con esta mujer con la androide Kyle y Tequila, que estaba infectada. La copia esta de Weyland, recibió los datos del otro Weyland del que matamos en la pirámide y los llevaba al planeta Xenomorfo. Entonces se supone que ese iba a ser el rumbo que tomaría la nave. Y por el lado de los Predator, él con la máscara descargó los datos de los antiguos Predator que mostaban el lugar del planeta Xenomorfo. Y yo creo que esto solo indica una cosa, la secuela. Así que nada, supongo que ya está bien por hoy. Ya se acabó esta serie. Como he dicho en otros vídeos, tengo en algún momento, no será pronto. Seguramente va a ser más en el verano o así, en el verano de aquí del hemisferio norte. Porque ahora mismo es febrero y es verano en Chile, en Argentina, en esas zonas septentrionales del hemisferio sur. Del ecuador para abajo. Bueno, también en Guinea Ecuatorial para abajo. Y en Vietnam para abajo. Vale, ahí eso no venía del cuento, pero sí. Es verano en el hemisferio sur. Digo más o menos en fechas mayo o junio o así. Bueno, cuando tenga tiempo, está claro. Traer los logros. Bueno, los logros no, sino por ejemplo buscar los grabadoras que faltan, las cuerdas, las colgantes que faltan en los Predator y así. Y hacer vídeos de 10-15 minutos, una especie de recuperatorio. Eso no me cuesta nada. Volver a pasar eso, cortarlo y meter todo eso en un vídeo de 10 minutos. Yo creo que sería una muy buena idea, eh. Lo digo por si... Como por darle un poco más de vidilla al juego. Y... Pero ya les digo, va a ser cuando tenga tiempo. Un par de días ahí para tirarle a esto. Y otro día para la edición, que tampoco va a ser mucho. Y... Pues nada. Impresiones del juego. Que ya me he tirado bastante. Pues... Muy buen juego. Me sorprendió bastante. Créanme que... Pfff... Moví la cámara. Este sonidito es un espejo que tengo ahí porque la cámara mía no tiene para girarle la pantalla. Así que... Hay que ser recurtido en la vida. Impresiones. Pues muy bueno. Muy buena forma de contar esa historia. Y por ejemplo, la carátula que he visto siempre. La caja. Aquí está el Predator. Y... Aquí está el Alien. Obviamente los protagonistas mayores, ¿no? Y aquí, pequeñito, entre las sombras como escondido, está el humano. El novato. Está como... Que no me pillen. Claro, se supone que los humanos tienen la clara desventaja frente a estos dos. Y contra estos dos. Pero bueno. Fue la primera historia y nos defendimos bastante bien. Eso sí. Es la que tiene más historia. Porque esta dura tres episodios y la otra nos duró cuatro. Y la otra nos duró el doble. Que las dos juntas. No bueno. Nos duró más que estas dos juntas. Y... Es un juego bastante dinámico. Cada historia lo cuenta de modo distinto. Tiene sus ventajas, sus inconvenientes, cada personaje. Tiene su modo de ver esto, la historia. Y... Yo digo. Digo. Ya han pasado seis años. Estaría bien una secuela. Y... La historia quedó planteada para una secuela. Así que... Nada. Si sacanle la famosa secuela. Estaría bien. Y... Espero traerla al canal. Y... Pues nada. Muchísimas gracias. Si llegaron a este punto y se comieron toda la chapa que acabo de soltar. Pero... Son cosas... Detallitos. Y... Para eso están estos juegos. Para pensar un poquillo. Así que nada. Like si les gustó el vídeo. Los vídeos. Dislike si no. Que para eso está el botón. Los comentarios. Cualquier cosa que quieran decir. Dudas. Sugerencias. Lo que sea. Aquí están. Para eso están. Muchas gracias. Si viste toda la serie. Las tres series. Si solo viste una. Un capítulo suelto. O... Si viste solo una parte. O la otra no. Y... Poco más. Ya... Para cualquier otra cosa. Será en otra. Nueva serie. Que empiece. En el canal. Y... Pues nada. ora... Jagete.